¡Me quiero ver el gol! ¿Cómo están cracks? Continuamos la jornada 1 del clausura 2019 en Querétaro donde los gallos adelantaron con gol de Camilo Zamberzo que sigue todavía jugando en el Querétaro pero los refuerzos del Atlas ayudaron a la remontada y Cijara marcó de cabeza el primero ya en el segundo tiempo Osvaldito marcó este golazo para el 2x1 Atlas ganó por primera vez de visitante desde noviembre del 2017 En Monterrey los rayados recibían a Pachuca partido de dos equipos bien reforzados pero la pandilla se adelantó con gol de Aviles Hurtado y ya no pararon En el segundo tiempo Jonathan González marcó el segundo después vino un doblete de Funes Mori para el tercero y el cuarto y a 7 del final el refuerzo Ángel Saldívar se estrenó con gol tras error de la defensa Rayados con el 5-0 se trepó de inmediato a la cima con su goleada a los Tuzos Duelo de fieras en el Nou Camp Aquino adelantó a los Tigres con un golazo pero León empató gracias a Walter González Cerca del final Jairo González marcó y parecía que la fiera ganaba pero al 93 de penalti los Tigres se empataron gracias a Gignac Chivas recibió a Tijuana y luego de un primer tiempo bastante malito en el segundo el rebaño lució mejor Isaac Brizuela se mandó un partidazo y metió este centro para Alan Pulido que marcó el primero en tiempo agregado contra golpe rojiblanco que Brizuela mandó a guardar para el 2-0 definitivo En este juego Cardoso metió a Chófil al medio tiempo y lo sacó 35 minutos después El entrenador de las Chivas dijo entender que el jugador se moleste cuando se toma decisiones pues alguien queda dolido y es normal y lo entiendo y ojalá que esté molesto y que esté muy enojado conmigo porque tendría razón porque tiene sangre y porque es un jugador que quiere jugar En Ciudad Universitaria Veracruz vincó a los Pumas y el partido terminó empatado sin goles El juego entre América y Nicaxa fue reprogramado para el 5 de marzo En el cierre de la jornada Lobos le pegó en casa al Santos Leo Ramos que no se cansa de anotar de cabeza puso el primero Después Yago Da Silva marcó este golazo para el segundo de los Licántropos Buen inicio de los de Palencia venciendo a los Laguneros En cuanto a fichajes Felipe Pardo jugador que ya había sido anunciado con el Toluca llegó a México para reportar con los Diablos El Tata Martino ya firmó con el Tri Ayer llegó a nuestro país y hoy según informaron varios medios ya firmó por 4 años para ser entrenador de la selección mexicana obviamente junto a todo su cuerpo técnico así que Martino será el entrenador de México hasta Catar con opción de renovar otros 4 años Mañana será presentado y así comienza una nueva era en la selección En España Andrés Guardado regresó a la actividad El mexicano entró al minuto 59 en la derrota del Betis 2 por 1 contra el Huesca El Eibar y el Villarreal empataron sin goles y Miguel Ayun se quedó en la banca En el Santiago Bernabéu la Real Sociedad le ganó al Real Madrid 2 a 0 Héctor Moreno jugó todo el partido y se mandó un partidazo nulificando a la delantera Merengue En Portugal el Feirense empató a 2 goles con el Santa Clara con el Pollo Briseño todo el partido También por allá el gol que Héctor Herrera le marcó al Benfica en la temporada pasada y que ayudó a los dragones a ganar la liga fue elegido por la selección como el mejor del año Mientras tanto HH sigue esperando para definir su futuro Y bueno cracks hasta aquí llegamos en este video Gracias por verlo por dejar tu like y también por compartirlo Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!